Viaje del Rey Emérito a España. ¿Cómo valora el Partido Socialista la estancia de Juan Carlos I estos días en nuestro país? ¿Su vuelta casi dos años después? Bueno, efectivamente, prácticamente dos años después. Nosotros siempre nos hemos mostrado respetuosos y siempre defendiendo la labor de Felipe VI, respaldando la labor que desarrolla la institución. Y entendíamos que era una muy buena oportunidad para que el Rey Emérito trasladara información complementaria a la que ha salido en los medios de comunicación en relación a los acontecimientos que fueron reflejados en los medios de comunicación, que salieron reflejados en los medios de comunicación en nuestro país. Y era una magnífica oportunidad para que trasladara la opinión pública a los españoles, a las españolas, la información para aclarar, para clarificar de alguna manera todo lo acontecido. En cualquier caso, en fin, respetamos la labor y el liderazgo de Felipe VI, el desempeño de sus funciones y a la espera de ver cómo se desarrolla esta visita que en este momento se está llevando a cabo en otro país. Precisamente una compañera, una periodista, el otro día al Rey Emérito le preguntó si estaba dispuesto a dar explicaciones. Y lejos de decir que sí, parece hasta que le hizo gracia la pregunta. Dijo, ¿explicaciones de qué? No sé cómo valoran ustedes ese sentimiento que parece trasladar el Rey Emérito de que no sé si siente que no nos debe ninguna explicación o que no debe darlas. Le hace gracia. Bueno, la institución, por su relevancia, por el recorrido, por la relevancia, por la importancia que ha tenido en nuestro país, evidentemente requiere, demanda, exige que al conjunto de la ciudadanía en España se le dé con absoluta transparencia y claridad como hoy está haciendo en el ejercicio de sus funciones Felipe VI toda la información. Y a nadie se le escapa que ha salido mucha información que hoy nosotros consideramos, entendemos que es importante que de primera mano el Emérito pueda dar su opinión, su versión y aclarar toda esa información que ha circulado. En cualquier caso, evidentemente, es libre de dar o no explicaciones al conjunto de la población en nuestro país. En cualquier caso, nosotros seguiremos trabajando por fortalecer la institución y trabajando de la mano en un escenario tan complejo como el que nos ha tocado vivir en estos últimos años, precisamente con la pandemia y ahora con el conflicto bélico en Ucrania que está desembocando en una inflación destacada en el conjunto de la Unión Europea y graves problemas también en otros países. En fin, en definitiva, son muchos los desafíos que tenemos y en eso está ahora mismo centrado el Gobierno de España. La información que ha trascendido y que hemos contado los medios de comunicación es que tanto el Gobierno como la zarzuela han ido un poco de la mano en los últimos tiempos a la hora de, por una parte, intentar emprender una nueva etapa en la monarquía relacionada con más transparencia, con aquel decreto que se llevó a cabo y con la declaración de bienes de Felipe VI, y por otra parte también de la mano un trabajo para el regreso, el momento del regreso del rey emérito. Consta, y así lo dicen los periodistas más especializados en la materia y más cercanos a la Casa Real, que en la zarzuela hay un malestar evidente por la forma en la que el rey emérito ha diseñado su vuelta a España. ¿Usted entiende ese malestar, en primer lugar, y en segundo lugar cree que esas formas del rey emérito puedan perjudicar a la imagen de la institución? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que contextualizar en diferentes ámbitos, en diferentes espectros. Por un lado, la situación en la que nos encontramos hoy en España, en España, en Europa, en el mundo en general. Y luego también la situación del emérito, porque en un momento determinado sale de España en qué condiciones, todo el trabajo, toda la información que ha salido también, las actuaciones que se han llevado también en el ámbito de la fiscalía, todo lo que ha sucedido al respecto. Yo creo que si contextualizamos una cosa y la otra en relación a la visita actual del emérito a España, al rey emérito, evidentemente creo que es muy importante, por respeto, por considerar que es muy importante también la labor que desarrolló en su momento, bueno, pues aclarar los acontecimientos que le han señalado en estos últimos tiempos. Nosotros no vamos a entrar a valorar, porque no tengo tampoco esa información de cómo ha recibido esa visita o de la manera que se está desarrollando esa visita el rey Felipe VI. En cualquier caso, a nosotros lo que nos corresponde, bueno, una vez se lleva a cabo, si tiene voluntad de volver en otras ocasiones, de regresar o no, si la intención, como todo parece indicar, es normalizar estas visitas, si entendemos que es muy importante que en cualquier caso se dé la información para que el conjunto de nuestro país, de la población, tenga acceso de primera mano a las acciones, a las actuaciones que el emérito llevó a cabo en su momento. En cualquier caso, yo creo que está fuera de toda duda el propósito de nuestra organización y del gobierno de España, de nuestro grupo, de apoyar en esa línea de transparencia. Creo que son pasos muy importantes que se están dando de cara a acercarnos también al conjunto de la población en España. Es decir, oye, pues, esta es nuestra forma de actuar, estos son los pasos que estamos dando en aras a la transparencia, nuestros ingresos, en fin, nuestra gestión, el papel que desempeñamos, yo creo que es muy importante que se vaya de la mano y no solo hablo de las actuaciones en el ámbito nacional, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales, el papel que desempeña también Felipe VI. Yo creo que es muy importante poner en valor, digamos que España, el esfuerzo que está haciendo nuestro país, el liderazgo también en Europa, en el ámbito gubernamental, para el avance, la recuperación económica provocada por la pandemia, la crisis provocada por la pandemia, con una recuperación con los fondos europeos, ahora también, bueno, apostando por la unidad del proyecto europeo frente al desafío a las democracias occidentales de un autócrata como Putin y todo esto, al final, pues, nos obliga a estar muy centrados y muy cohesionados y en ese sentido el papel que debe desempeñar también en este caso Felipe VI es relevante. Le pregunto dos cosas, por ir concluyendo con el capítulo de mérito, le pregunto dos cosas muy concretas, por si el Partido Socialista se pudiese posicionar al respecto. En primer lugar, hay muchas críticas también y informaciones, o sea, informaciones que salen directamente al parecer del entorno más cercano de Zarzuela, que hablan de incluso el diseño del viaje del rey emérito, que en vez de empezar por una parte de ocio y concluir por una visita a mostrar su respeto o a reencontrarse con el rey, hubiese sido justo al revés. ¿Usted, por ejemplo, el Partido Socialista comparte esta opinión? ¿Hubiese sido más lógico que la vuelta del rey emérito a España hubiese empezado por una visita a su hijo? Yo creo que nos debemos a los españoles y a las españolas. Primero, se ha estado bien orientado, bueno, pues, aclarar algunas de las dudas que hoy aún están en el espectro mediático y, evidentemente, en el conjunto de la sociedad en nuestro país. Y hablo de aclaraciones, de información complementaria en la que ha circulado. Yo creo que eso hubiese estado muy bien, evidentemente, por la relevancia, la importancia y el papel que ha desempeñado el emérito en nuestro país, bueno, pues, los encuentros institucionales, las visitas oficiales que correspondan, en todo caso, al propio rey, ¿no? Felipe VI. En cualquier caso, no entramos en profundidad a analizar o a valorar la visita a ese nivel de detalle, ¿no? De hecho, tenemos conocimiento de cuándo va a finalizar esta visita y el propósito que tiene. Nosotros no estamos en eso, lo que sí entendemos que es oportuno, pues, dar esas aclaraciones, le digo, al conjunto del país y que la labor que siga, que está desarrollando, que sea constructiva y que también, de alguna manera, ayude a seguir trabajando en la dirección que hoy lo está haciendo la Casa Real en España, ¿no? Vale, y un último detalle sobre su estancia aquí. Usted también comparte que todo lo que tenga que ver con la vida privada del rey emérito, aunque sea en España, como es el caso de su participación en una regata o su estancia con unos amigos un fin de semana, ¿cuanto más discreto, mejor para la institución? Lo digo porque esta vez ha sido todo lo contrario, ¿bombo y platillo? La discreción es inherente, ¿no?, prácticamente, al desempeño de las responsabilidades, en este caso, que tienen que estar muy marcadas por la ejemplaridad y creo que es muy importante utilizar el término nuevamente de contextualizar en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van de la mano. En ese sentido, yo creo que no solo la discreción, sino también la ejemplaridad. En cualquier caso, nuestro arrope, nuestro apoyo y nuestra voluntad es que se pueda, digamos, que Felipe VI, los pasos que siga dando sean en aras a fortalecer la institución y, en el caso concreto del emérito, pues que, bueno, cuando lo estime oportuno, que al conjunto de los españoles y de las españolas nos aporte, pues esa información que sí que consideramos que demandan, ¿no? Y no es un tema menor, creo que es un tema relevante y muy importante para España, para los españoles, para la imagen de España y esto no va en detrimento de la labor que ha desarrollado la institución durante tantos y tantos años. El papel trascendental que ha vertebrado, como bien he comentado recientemente hoy la Casa Real, la acción pública, ¿no? La imagen de España en España y en el exterior. Por lo tanto, yo creo que nunca está de más, ¿no? Que esa información que puede aportar, esa luz que puede trasladar, pues que seguro, con absoluta seguridad, será bien recibida por el conjunto de nuestro país. En el caso de que él siga decidiendo no dar ese tipo de explicaciones que no solo demanda el Gobierno, sino yo creo que una amplísima mayoría de la opinión pública, y él decida no dar esas explicaciones y se enroque, además, en esta actitud que ha demostrado este fin de semana, ¿el Grupo Parlamentario Socialista se plantea, o esto altera en algo los planes para que se puedan crear comisiones de investigación en el Congreso, a las que hasta ahora el Partido Socialista, bueno, sea opuesto o no apoyado? ¿Esto cambia en algo? Nosotros siempre estamos en una máxima, ¿no? Y en unas claves de máximo respeto a la institución y de buscar los canales adecuados para clarificar cualquier tipo de situación, de anomalía, o en ese sentido somos muy respetuosos. Hemos entendido, seguimos entendiendo, que no es el Congreso de los Diputados, no son las comisiones las vías, precisamente, para trabajar en el caso concreto del rey de méritos. No obstante, sí que consideramos y apostamos porque también desde la labor que hoy desarrolla la Casa Real, desde el máximo respeto y consideración al esfuerzo que están llevando a cabo y que están haciendo, se pueda, bueno, aportar esa información que entendemos necesaria. Vale, cambiamos de asunto. Es una semana con votaciones muy importantes en el Congreso. Llega en un momento en el que el Gobierno de coalición ha sufrido una, no sé si ya va a utilizarla como una pequeña crisis parlamentaria, con algunos de los socios votando en contra de medidas importantes, principalmente Esquerra. ¿Qué espera para las votaciones importantes de esta semana y en qué punto están las relaciones parlamentarias con Esquerra Republicana? Bueno, nosotros tenemos también una línea muy clara de apertura a los grupos parlamentarios. Nos han nombrado algunos grupos, pero hemos invitado, sin ir más lejos, en el decreto de las medidas que hemos aprobado para la crisis que está provocando el conflicto bélico de Ucrania a todas las formaciones del arco parlamentario, incluido al Partido Popular. Hemos invitado a que se sumen a cuestiones que hoy son trascendentales, especialmente importantes para nuestro país, para el conjunto de la población. Lo traslado con absoluta humildad. Entendemos que hay medidas que son de calado, que son muy importantes, el descuento de los 20 céntimos, las ayudas directas a agricultores y ganaderos, 10.000 millones de euros de créditos ICO para seguir dando cobertura al tejido productivo. Son medidas que son buenas para nuestro país y aún así no nos encontramos con una oposición hoy que actúe con sentido de Estado. En el caso concreto de Esquerra y otros grupos parlamentarios siempre las vías están abiertas para dialogar, para alcanzar puntos de encuentro. Es cierto que en determinados aspectos relevantes de este periodo de sesiones no coincidido. Digamos que los grupos que apoyaron, optaron por la extensión en la fase inicial de nuestra andadura, la investidura, pues han de mercado. Hablo de la reforma laboral, por ejemplo, hablo de este decreto de las medidas contra la crisis. Pero bueno, nosotros somos optimistas, consideramos que esta legislatura se dan las condiciones para agotarla en su totalidad. Creo que debemos trabajar para dar estabilidad a las instituciones, legislaturas de cuatro años, precisamente aquello que no está haciendo el Partido Popular allí donde gobierna. Y puedo poner los ejemplos de Madrid, Castilla y León, ahora Andalucía. En definitiva, nosotros estamos en otra cosa, estamos en dar estabilidad a las instituciones y estamos en priorizar al conjunto de la ciudadanía. No estamos atendiendo a cuestiones estrictamente de rédito electoral para todas y cada una de las votaciones. Estamos atendiendo y priorizando a la ciudadanía. Sobre todo eso. Esperamos restablecer, digamos que, canales de acuerdo con grupos y que se sumen cuanto más grupos mejor. Porque lo que es bueno para España, pues evidentemente nosotros queremos que tenga el mayor respaldo parlamentario. Esquerra, a raíz de la crisis del espionaje de Pegasus, anunció en su día congelación, creo que usó el término, que congelaba las relaciones con el Partido Socialista y con el Gobierno. ¿Las podemos dar ya por descongeladas o aún no oficialmente? Bueno, yo creo que es un trabajo, precisamente esta semana comparece el presidente del Gobierno en la Cámara a propósito de una petición de comparecencia en relación a las escuchas también, la intervención del propio terminal del Gobierno, responsables del Gobierno, de ministros, del propio presidente del Gobierno. Yo creo que es muy importante y hay que poner en valor la actitud de este Gobierno, que siempre ha optado por la transparencia, por comparecer, dar la cara y dar toda la información que requieren los grupos parlamentarios. Se están tomando decisiones, vamos a seguir trabajando también por clarificar cualquier cuestión que se dé en el ámbito gubernamental y evidentemente no perdamos de vista lo que hoy vive España, lo que hoy vive Europa y en el momento en el que nos encontramos. Frente a estos desafíos, evidentemente yo creo que es el momento de la unidad y ahí el Grupo Parlamentario Socialista está abierto, más que abierto, a seguir interlocutando con todos los grupos. Voy a intentar, a ver si me da algún tipo de primicia. ¿Hay fecha ya para la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat? Bueno, yo creo que existe voluntad por las partes, hay una fecha concreta, hasta donde yo sé, cerrada para ese encuentro. El presidente del Gobierno esta semana se desplaza precisamente al Foro Económico de Davos, posteriormente comparece en el Congreso de los Diputados con una agenda extremadamente exigente y por el otro lado entiendo que igual, que también tiene una agenda muy intensa. Por lo tanto, se trata de hacer coincidir esas agendas y que se celebre el encuentro, que se va a celebrar y que estoy absolutamente convencido que va a ser productivo. El debate sobre la abolición de la prostitución. La semana pasada hubo un malestar muy importante en gran parte, bueno, en el Grupo Parlamentario Socialista y también en el conjunto del Partido Socialista, por haberse quedado solos en iniciativas que tenían que ver con la abolición de la prostitución o con su exclusión de la denominada ley del sí es sí. ¿Cuál es la postura exactamente del Partido Socialista y por qué no ha sido posible concretarla en este texto? Bueno, efectivamente, no ha sido posible, un proyecto que ya está en marcha, que precisamente se celebrará a pleno esta semana, tendrá ya continuidad. Por lo tanto, lo que ha optado el Partido Socialista es presentar su propia proposición de ley. En ese sentido, somos muy contundentes y firmes en el ámbito de la prostitución. Es un acuerdo que nace también de nuestro 40 Congresos y con esa determinación vamos a trabajar. No ha sido posible, nosotros siempre estamos con una clara vocación de acercar posiciones con los grupos parlamentarios, de seguir avanzando y construyendo puentes con todos y no ir en la línea de ruptura, pero en este caso nuestra posición es firme y en ese sentido, en la medida en la que se presentó la semana pasada precisamente esa proposición, vamos a hacer los plazos más cortos posibles para que sea una realidad lo antes posible abolir la prostitución, porque es un compromiso de nuestra organización, de nuestro partido y de nuestro grupo parlamentario. Le planteo otra cuestión que se ha publicado también en los últimos días y a ver si usted tiene una explicación al respecto. Creo que desde el propio Grupo Parlamentario Socialista se ha hecho público el arsenal de medidas legislativas que se han llevado a cabo durante la legislatura en un contexto, además, primero de pandemia y luego de guerra. Con avances muy significativos en materia de la reforma laboral, en derechos sociales con la ley de eutanasia, ley de cambio climático, no podemos decir que sea una legislatura de poco balance legislativo. Sin embargo, la sensación predominante, según las encuestas o muchos medios de comunicación, es como que vivimos en medio del caos más absoluto. ¿Cómo podemos explicarle a la gente ese contraste? ¿Está fallando la comunicación? ¿Feijó lo está haciendo muy bien en el poco tiempo que lleva? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo creo que en esa línea que comentábamos antes, estamos viviendo una legislatura diferente. Una legislatura muy condicionada por una pandemia que no estaba en la hoja de ruta, no estaba prevista. Evidentemente, con una gestión por parte de la comunidad internacional muy compleja de la cosa, de la situación. Un esfuerzo importante que aún estamos haciendo de donaciones a países que no cuentan con esos recursos para la vacunación. Creo que la vacunación en España ha sido más que ejemplar, ha sido referencia, reconocida por la OMS. Por lo tanto, yo creo que ahí esta legislatura ha estado marcada principalmente por esta pandemia que nos llevó a un confinamiento, que nos llevó a medidas, evidentemente con unas consecuencias económicas importantes, pero que demostramos también incluso en esa pandemia que se puede gestionar una crisis de esa magnitud sin precedentes, una calamidad, la mayor calamidad sanitaria en 100 años, de otra manera, priorizando a la población, poniendo por delante al conjunto de la ciudadanía, como con medidas, en especial bloqueo del mercado económico, laboral y demás, como los ERTE, con ayudas y planes de choque, escudo social con medidas en el ámbito energético, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, apostando por lo público. Y ahora, muy condicionados, evidentemente, por el conflicto bélico de Ucrania, que, como he dicho en numerosas ocasiones, no es una guerra que se limite exclusivamente a un desafío de Putin a Ucrania. Evidentemente, Ucrania representa una amenaza para Putin. Ucrania ha elegido a su gobierno democráticamente, a su líder democráticamente, y eso, evidentemente, le supone un contratiempo. Pero es un desafío a las democracias occidentales, además. Y, en ese sentido, no es la primera vez que Putin juega con la estabilidad de Europa y esa intención clara de debilitar el proyecto europeo. Ya vemos las injerencias en el pasado, en determinadas fases que ha vivido Europa, cómo ha estado. Por lo tanto, dejando claro en qué contexto se ha movido esta legislatura, el ámbito de gestión legislativa ha sido tremendo, tremendo, y con un balance sobresaliente. Y, frente a eso, ¿qué nos hemos encontrado? Una oposición feroz que realmente no ha hecho oposición a la acción del Ejecutivo o al Grupo Parlamentario Socialista o de Unidas Podemos. Han hecho oposición al conjunto de la ciudadanía de España. No apoyar el decreto de los fondos europeos, 140.000 millones de euros para el conjunto de nuestra población, para el tejido productivo, para proyectos innovadores, para el impulso de la actividad económica. Tiene su balance para el Partido Popular. Tiene su cosa. Es decir, ir en contra de los intereses de España, a ver cómo lo explican. Evidentemente, ahora, un paquete de medidas para tres meses, para frenar la crisis que está provocando la guerra de Ucrania, de Putin. Tampoco lo apoyan. Ya estaba fijo. Quiero decir con todo esto que el PP no cambia. Cambian las caras, cambian los liderazgos. El Partido Popular es un partido camaleónico que se adapta en función de lo que le interesa vender en cada momento. Pero no tiene sentido de Estado, ni lo ha mostrado durante esta situación que hemos vivido de pandemia. El partido, en este caso, Popular, ha hecho una oposición tan feroz al gobierno de España que no se ha dado en ningún otro país de la Unión Europea. En otros países apostaban por la unidad, por la unidad de acción, por ir de la mano los temas trascendentales. Aquí nos hemos encontrado todo lo contrario. Somos conscientes de la situación, y evidentemente de los envites y de las decisiones importantes que ha tomado España. Y estamos convencidos, ya superado el ecuador de la legislatura, que la población va a entender bien el compromiso de este gobierno con este país. ¿Pero y cómo explica que, por ejemplo, a ese Partido Popular parece que le vaya bastante bien en las encuestas ahora? Bueno, nosotros, las encuestas reales son las encuestas de urna. Las encuestas que es cuando vamos a votar. Y ahí queda tiempo, tenemos margen suficiente para que llegue ese momento. Antes tenemos elecciones en Andalucía, a la vuelta de la esquina, también autonómicas y locales en el conjunto del país, a principios del próximo año 2023, y al finalizar el 2023, elecciones generales, con lo que eso conlleva. Evidentemente, ahora no es el momento. Nosotros estamos empezando en clave electoral para cada decisión que adoptamos. Las decisiones están pensadas en la estabilidad de España, en el crecimiento económico, en la recuperación, en apoyar a la gente que más nos necesita hoy, que más necesitan de lo público, y en eso está este gobierno. Repito, yo creo que es muy importante tener una foto clara. Y cuando pasen los años, valoraremos muy mucho lo que ha hecho este gobierno por el conjunto de este país, y lo poco o nada que pudo aportar una oposición, que no solo es el Partido Popular, porque también tenemos a Vox, que hoy ya establecen acuerdos de gobernabilidad en el ámbito autonómico. Hablamos de una formación política Vox, que en su programa está precisamente suprimir las comunidades autónomas, el Estado de las Autonomías, y que ahora intentan desmontar el Estado de las Autonomías, que está perfectamente reflejado en nuestra Constitución, desde los gobiernos autonómicos, y eso lo avala el Partido Popular en España. Pese a que el Partido Popular Europeo dice, no avalamos esos acuerdos. Entonces, esas contradicciones son las que tiene que explicar el Partido Popular. En este lugar, nos hubiese gustado, en cuestiones trascendentales, claves, vertebradoras para España, encontrar una oposición que estuviese a la altura, con sentido de Estado, como ha pasado en otros países, que no pasa nada por alcanzar acuerdos. Pero ahí están muchas cuestiones pendientes. Y la sensación que tenemos es que, bueno, que esa posición de confrontación extrema de la oposición en España, principalmente del Partido Popular, a ellos les agrada. Ya lo dijeron en una ocasión, oye, que se caiga España, que ya la levantaremos. Pero, pese a las consecuencias que pueda tener para la población. ¿No cree que el liderazgo de Feijóo haya cambiado nada en ese sentido? No ha cambiado absolutamente nada. Antes puse el ejemplo del decreto, de la convivir en el decreto de medidas para frenar las consecuencias de la crisis económica que está provocando la guerra de Putin. No apoyaron ese decreto. No apoyaron ese decreto. Y un decreto con medidas extremadamente buenas. Bonificaciones al combustible, agricultura, ganadería, tejido empresarial, 15% de aumento del ingreso mínimo vital. ¿Qué tiene de malo poner en marcha estas medidas para el conjunto de los españoles y las españolas? Nada. Pero estamos hablando de movimientos tácticos, intentando sacar rédito político a todos. Por lo tanto, no hay un cambio. Lo que ralentiza las decisiones. Estamos a la espera de los 11 puntos que le trasladó el presidente del gobierno en ese primer encuentro con el nuevo líder del Partido Popular que nos den respuesta. Si quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial, si se van a sumar al pacto anticorrupción en el que estamos todos los grupos, o van a seguir gobernando contra un fugaz en municipios y en determinados ámbitos, como lo están haciendo hasta ahora. Aquí hay que poner las cartas boca arriba. Y el Partido Popular, de una vez, tiene que decidir qué quiere hacer. Si seguir en esa deriva que les llevó en 2018 a basar a la oposición por una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional por corrupción y entrar en otra nueva dinámica, por lo tanto, un buen gesto sería que se sumaran al pacto antitransfugismo para gobernar las instituciones de manera limpia, transparente. Un pacto entre los partidos políticos para que no entremos en el juego de quitar alcaldías o liderazgos con tránsfugas. Desde la transparencia y, evidentemente, la obligación de actuar con responsabilidad y de gobernar con responsabilidad las instituciones, pues tampoco se suman. Y determinadas medidas que le hemos puesto sobre la mesa que no tenemos respuesta del PP. Por lo tanto, acaba de llegar, ha quedado algo claro, y es que no tiene sentido de Estado, no tiene una percepción, viene de lo autonómico, el líder Feijóo, pero nosotros le hemos abierto los brazos para el diálogo y el entendimiento. Pero no podemos esperar mucho más tiempo porque los desafíos en España, en Europa y en la comunidad internacional no tienen ese tiempo, no tenemos esa disponibilidad. Hay que cerrar acuerdos en Europa, hay que tomar decisiones en cada Consejo Europeo, hay que incrementar sanciones a Rusia, hay que adoptar decisiones valientes en el contexto actual bélico que nos enfrentamos, no podemos esperar por un Partido Popular que demostrado está, que piensan que la inacción o la falta de... porque tienen una responsabilidad todas estas con el conjunto de los españoles y las españolas, no vale esconderse en la esquina esperando a ver si no me señalan o no me... no, no, usted tiene una responsabilidad, a usted le han votado también, usted cuenta con un número de diputados, esos diputados tienen que jugar un papel trascendental en la toma de decisiones de este país. Marquen posición en los temas trascendentales para España y no están a la altura porque no están apoyando los temas realmente importantes para nuestro país. Voy concluyendo con una reflexión que abordábamos antes un poco también a raíz de lo que hablábamos de la sensación esta de caos que se transmite muchas veces y que igual tiene su reflejo en las encuestas y hablamos de Andalucía también. Lo que trasladan principalmente las encuestas en Andalucía es un electorado progresista, un electorado más de izquierda, muy desmovilizado. Yo no sé si esto tiene un poco que ver o hacen algo de autocrítica en el Partido Socialista sobre esta hipótesis o también están preocupados, por ejemplo, con lo que está pasando a la izquierda del Partido Socialista, que es una reconfiguración profunda de ese espacio. Parece que no sin problemáticas de fondo que no sé si ponen un poco en peligro las mayorías que ahora mismo sustentan al Gobierno de coalición. ¿Qué reflexión le merece, en general, la desmovilización de la izquierda y si le preocupa la situación de la izquierda del PSOE? Mira, he visitado recientemente dos provincias en Andalucía. Yo veo un Partido Socialista vertebrado con ganas. Efectivamente, hemos llevado a cabo un proceso de renovación, de liderazgo, que lleva un tiempo de consolidar, evidentemente, una estrategia para... Bueno, nosotros tenemos la vocación y el interés de gobernar y ganar las elecciones en Andalucía, con Juan Espada. Creo que representa una magnífica gestión y una hoja de servicios en Sevilla de manera extraordinaria. A partir de ahí, ese cambio de liderazgo, esa forma de una política cercana que está el Partido Socialista implementando, no olvidemos que tenemos una amplia representación en el ámbito local y en las diputaciones en Andalucía al Partido Socialista y que está jugando un papel trascendental. Bueno, yo creo que no estaban previstas estas elecciones, los ha adelantado Moreno Bonilla después de tanta incertidumbre, tanto va y ven dentro de su propia organización y ahí nosotros confiamos en movilizar al electorado. El Partido Socialista en Andalucía representa mucho, muchos años de buen gobierno y representa mucho para el conjunto de la organización del país y confiamos mucho en nuestra organización en Andalucía y evidentemente ese liderazgo consolidado de Juan Espada va a dar resultado y confiamos en que efectivamente este proyecto sepamos transmitir al conjunto de la población en Andalucía que hoy realmente Andalucía necesita un impulso. No la dinámica de gestión de la confrontación con el gobierno de España como excusa para lo que no hacen bien, por ejemplo la no gestión de los fondos que se le han transferido al gobierno de España, en fondos europeos y que no está gestionando la Junta de Andalucía y tantas otras cosas como en el ámbito sanitario despendir a miles de sanitarios en el peor momento. Eso habla muy a las claras de la poca vocación de servicio público, de impulso de la cosa pública, de los servicios públicos y del esfuerzo que lo público debe hacer en los momentos importantes del Partido Popular. Por lo tanto, ahí lo tenemos claro, en relación a otros grupos políticos, a otros partidos políticos, a otros proyectos políticos, siempre hemos manifestado nuestro máximo respeto a lo que sucede en otras organizaciones. Incluso con la catarsis vivida por parte del Partido Popular recientemente, hemos sido respetuosos en sus causas internas y en la toma de decisiones. También lo somos aquí, siempre lo vamos a hacer, pero sí que consideramos importante que en el ámbito de la izquierda las organizaciones sean capaces de aglutinarse en proyectos sólidos que transmitan mensajes muy potentes a la ciudadanía. El desafío que tenemos hoy posiblemente sea uno de los mayores desafíos en democracia. Tenemos partidos ultras que entienden que hay que acabar con el estado del bienestar, con el estado de las autonomías, con todo lo que nos ha costado construir, que se suben y hablan de que prefieren gobiernos de una dictadura a gobiernos democráticamente elegidos por la ciudadanía. Frente a todo eso, pues evidentemente necesitamos proyectos progresistas vertebradores. Hablo desde lo local hasta lo nacional y eso es lo que debe primar. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en Francia como la mayoría de los grupos aislaban aquellas formaciones políticas que están en el extremo, en el extremo de demoler lo que se ha construido en democracia. Por lo tanto, cuidado porque en España vivimos un momento importante, los discursos populistas de cuatro mensajes y no más y de nulo compromiso con las dificultades de nuestro país y por lo tanto con el conjunto de la población, ahí está, está latente y está vivo y hay que confrontarlo en el debate y en las medidas y en política. Por eso es importante la unidad en la acción política, también en el ámbito de la izquierda, del ámbito progresista y de la socialdemocracia en general, que es lo que representa nuestra organización. Muy bien, señor Gómez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. 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 Gracias.